Bien, os doy la bienvenida a este módulo que trata acerca del diseño y de la estructura de las exposiciones orales en entornos virtuales. Os voy a comentar el guión del curso y un poquito brevemente la metodología. Como veis aquí tenemos los cuatro apartados, o mejor dicho cinco que van a constituir el desarrollo de este módulo. El primero de ellos es el de distribución temporal en el cual vamos a hablar de justificar la importancia de una adecuada planificación temporal para una exposición oral en un entorno virtual. Después en el segundo apartado, cada apartado se estructurará en un vídeo distinto, ¿verdad? El segundo vídeo que corresponde al apartado estructura y diseño de las exposiciones orales en entornos virtuales, pues hablaremos acerca de cómo realizar, qué recomendaciones se deben tener en cuenta para llevar a cabo una exposición oral en un entorno virtual. Este apartado se verá complementado con otro vídeo en el que os realizaré una demostración práctica de una exposición oral en una sala virtual, en una retransmisión virtual. En tercer lugar, otro apartado de este módulo tratará acerca de cómo adecuar nuestro discurso, la narrativa, transmitir la información conceptual y didáctica en general, atendiendo a los objetivos, atendiendo a las características del público destinatario, del alumnado y también atendiendo a la duración de la que dispongamos para transmitir esa información o esos conocimientos. Y por último, un apartado mucho más concreto en el que nos centraremos en cómo atender a las preguntas de un tribunal de evaluación en un entorno virtual, ¿de acuerdo? Estos serán los contenidos, el programa de este módulo y comentaros también que con respecto a la metodología tendréis que realizar una actividad que os pondré en la plataforma y que, bueno, pues la calificación de la actividad será apta o no apta y os daré cuenta en el debido apartado correspondiente de la plataforma de la participación y la tarea que tenéis que hacer en dicha actividad. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya parecido interesante el contenido de la estructura de este curso y os invito a seguirlo con interés en cada uno de sus apartados y que, bueno, pues a través de la plataforma educativa pues estoy a vuestra disposición para atender dudas o comentarios que queráis hacerme llegar. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto doy por concluida esta presentación inicial de este curso y nos vemos en el primer módulo que llevará por título distribución temporal. Un saludo.